Destapá y ganá la nueva Coca-Cola sin azúcar. Busca todas las tapitas doradas. Hay 10 millones de botellas gratis. Participan todas las botellas de 500 mililitros con tapas doradas de toda la línea Coca-Cola. Canje al acento YPF Pulo, centro de canje más cercano. Destapá y ganá la nueva Coca-Cola sin azúcar. Bueno, la costa de los Comechingones es de los lugares más elegidos para disfrutar de unas buenas vacaciones. No solamente por los turistas, sino que también por muchos de los puntanos y las puntanas. Y nos vamos a quedar en carpintería. En línea está con nosotros el Intendente Gastón Herrera. Que le avisamos, Intendente, de nos vamos a quedar. No es solamente de presentación de notas, sino que estamos partiendo para allá. Buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Salud para usted y para toda la audiencia. Un placer, como siempre. Bueno, Intendente, ¿cómo está la localidad? ¿Cómo se prepara para, bueno, ya la temporada turística para recibir a todos los visitantes de la temporada de verano? Bien, la verdad que, por suerte y gracias a Dios, el pueblo está muy lindo y ya desde hace varios meses que nos venimos preparando. Y tal es así que tenemos una ocupación hotelera de casi el 90%. Así que, bueno, estamos preparando todo el cronograma de eventos. Y, bueno, la verdad que la localidad está colmada de gente, por suerte. ¿Eran los números que esperaban con respecto a la ocupación? Sí, sí, sí. Yo se preveía por todos los eventos que hemos tenido. El último fin de semana de la fiesta de la carreta nos dio un parámetro de lo que va a ser la temporada de verano. Y, bueno, en términos generales se hace un análisis y sabemos que la mayoría de los argentinos van a vacacionar en el país. Y, bueno, esta zona es muy visitada y, por supuesto, tenemos los precedentes también de la temporada de verano anterior. La carpintería estuvo ahí en los primeros lugares. Intendente, con respecto a carpintería, mucho puntano, mucho puntano, elige para pasarla allí. Usted hacía referencia un poco a los festivales. ¿Qué se viene para carpintería ahora? ¿Qué se aproxima para aquellos que van a acercarse? Bueno, obviamente tengo entendido que hoy también han estado con algunas actividades en la plaza con respecto a la llegada de los reyes también, ¿no? Sí, sí. Nosotros concentramos las actividades principales en nuestra plaza central, que tiene un escenario, tiene un sector de los artesanos y creantes, tiene un patio barrio. Creo que lo perdimos al intendente, ¿eh? ¿Intendente nos escucha? Ahí está, ahora sí. Lo habíamos perdido por un instante. ¿Nos repite, por favor? Bien, no, que la actividad turística y de eventos se concentra principalmente en la plaza y tenemos los fines de semana culturales que arrancan los días jueves con el cine bajo las estrellas y, bueno, con espectáculos durante viernes y sábado, particularmente el próximo sábado 8 tenemos la apertura de temporada y, bueno, sucesivamente todos los fines de semana del verano concentramos todos los eventos ahí, así que la verdad que hay una gran expectativa porque también es como el centro de carpintería, la plaza principal, es el lugar donde se concentra todo porque tenemos el escenario, tenemos el sector de los artesanos, tenemos el parque de futras así que es un gran atractivo para todos los turistas y, por supuesto, para los vecinos de nuestra localidad. ¿Con este comienzo de la temporada preparan algún evento en especial, algún en particular, llegada de artistas? Tenemos la apertura de temporada, el próximo 8 y después, bueno, va a haber una fiesta de las culturas el 29, para febrero vamos a tener los carnavales y, bueno, después todos los fines de semana tenemos espectáculos en la plaza central que arrancan a partir del día jueves. ¿Qué puede uno encontrar, Intendente, con respecto a los artesanos, a la parte gastronómica? Y hay una gran variedad de ofertas, los artesanos tienen siempre productos de índole regional en cuanto a la gastronomía, es muy amplia. Tenemos, por ejemplo, algo que es bastante emblemático que es un colectivo que se llama Robertito Laparrida, que hacen unos tanguits de bondiola. Muy buenos, esos son una maravilla, ¿eh? Recomendable 100%. Sí, son muy buenos. Muy buenos, muy, muy buenos. ¿De bondiola? Sí. Claro, sí, y hay una gran variedad de ofertas gastronómicas. Así que, la verdad que, año tras año, vamos creciendo muchísimo porque este es un proyecto que hemos implementado a partir de la temporada del 2019 y va surgiendo efectos muy favorables a medida que pasa el tiempo. Intendente, bueno, hay allí muy cerca la localidad de la Villa de Merlo. Con respecto a esto, bueno, es un permanente ida y vuelta de vecinos de carpintería de la Villa de Merlo. ¿Genera esto también, no? Otra posibilidad de turismo. Sí, sí, también. Pero ahora carpintería tiene identidad propia. Claro, claro. Éramos un pueblo de referencia en donde, por ahí, por desborde en la Villa de Merlo, la gente conocía carpintería o por una cuestión de azar, entraron al pueblo. Ahora no, tenemos autonomía y la gente ya nos identifica respecto a la Villa de Merlo. Intendente, está muy lindo el baileiro municipal también. Sí, sí, también tenemos el baileiro municipal que está pleno. Hemos habilitado también en la cuesta de carpintería un circuito de triking con una amplia cartelería. Se puede visitar la cueva del Indio, se puede ir al arroyo. La verdad que se puede hacer un caminato muy importante también. Estamos haciendo obras de vereda por toda la avenida Los Mandarinos para conectar todo este circuito de caminato. Y la verdad que se genera también una atractividad turística natural y muy, muy linda. Bueno, ¿estas actividades son las que van a ser fuertes justamente carpintería? Sí, sí, todas estas actividades son las que nos hacen fuertes y nos destacan por sobre algunos puntos del departamento. Si bien no somos la ciudad más grande, pero la verdad que tenemos una destacada participación en términos departamentales. Intendente, tengo entendido que muy pronto también estará llegando el programa Cultura con algunas actividades durante el fin de semana allí para poder disfrutar con el Cultura Móvil, donde estará este pequeño escenario. Bueno, allí, si mal no me equivoco, será el fin de semana del 20, ¿no? Sí, si mal no recuerdo, va a ser el 29. Ajá. Así que estamos preparando un evento muy lindo también ahí, tratando de hablar de algunas bandas, de algunos clásicos de los 80 que vengan de Buenos Aires. No, la verdad que estamos, en cuanto a eventos, esta apertura esa del 29 y los carnavales van a ser uno de los más fuertes que tenemos en nuestra localidad. Bien, bien, bien. Intendente, gracias, que sea una excelente temporada y, bueno, obviamente estaremos en contacto próximamente después de lo que sea la presentación, que es ahora dentro de dos días, la temporada de verano, y ya disfrutando de todo el turismo que ofrece Carpintería. Un abrazo grande. Sí, sí, así va a ser. Los espero. Un saludo para todos sus oyentes. Gracias. Un placer. El Intendente de Carpintería charlando con nosotros. Conéctate con nosotros a través de nuestras vías de comunicación.